bueno pues muchas gracias por estar pendiente de nuestros vídeos no se olviden suscribirse y pues activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada vídeo pues que se suba muchas gracias igual a la fundación la maná y a la universidad técnica al norte por estar pendiente de todos nosotros y crear contenido de calidad bueno en esta vez vamos a analizar cómo se trabaja en ilustrador con el bote de pintura interactiva esta parte va a ser bastante clara y vamos a ver que vamos a poder crear cosas increíblemente bonitas para para nuestros diseños bueno en este momento pues vamos a trabajar lo que es el bote de pintura el bote de pintura vamos a crear un texto digamos pongamos tal vez con la palabra texto vamos a crear algo grande texto y vamos a crear este este en este momento tal vez quisiéramos darle algún otro tipo de letra para cambiar el tipo de letra pues vamos acá a carácter y vamos a ver qué texto pues podemos también descargar los textos y ver la manera pues de cómo funciona este texto está muy tecnológico muy bonito entonces vamos a cambiar este me parece bien como para trabajar en esta actividad entonces vamos a rebajar un poquito y pues vamos a generarlo en trazos en la trazos que en realidad pareciera que no se ven porque no tiene podemos decirlo no tienen no tienen tamaño los trazos pero siguen existiendo ahí están ahí los trazos pero como no tienen punto no tienen tan tamaño en el trazo pues no se los ve para que no necesito que le veamos los textos en el trazo es porque vamos a trabajar con el bote de pintura y vamos a ver que qué facilidad pues nos va a ayudar ponemos shift comando o le convertimos a curvas nuestro texto y pues vamos a trabajar de esta manera la letra k es la herramienta de pintura interactiva la letra k nos va a ayudar de la siguiente manera ya nos determina digamos el color con el que estamos trabajando y vamos a pintarlo de muchos colores diferentes cada trazo que yo quisiera pues que tenga nuestro 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 texto y pues tenerlo ah 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 que ah 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 y tenemos ya un texto podemos decirlo bastante fuera de lo común tenemos algo que ni se pensaría pues que se puede crear en el ilustrador estos ya son trazos que se que se conoce que se que se que se fueron se fueron de más entonces para que nuestro tras nuestro 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 trazo podemos vamos quitarle esas líneas esas vamos a crear pues nuestro texto ya está digamos podemos decirlo vectorizado y vamos a generar esto que queríamos ya es no sólo podemos expandir y ya tenemos nuestro texto que ya está digamos puesto un sol entonces este digamos podemos ponerle como título vamos a crear algo bastante bonito para que nos sirve este este trabajo para en el momento que nosotros tengamos algún alguna forma como podemos ir de cambiar de colores necesitamos cambiar un cierto tipo o tal vez más una parte de algún texto nosotros queremos crear algo algo un poco fuera de lo común algo muy práctico ni dinero dinámico entonces vamos a crear este tipo de de trabajo es como para nosotros poder trabajar muy bien bueno pues en esta parte vamos a generar muchos más consejos a través del bote de pintura que nos va pues a poder palpar como lo vamos a hacer ahora pues vamos a crear un motivo que es esto con la herramienta digamos de de bote de pintura digamos son los colores que uno tiene como para para trabajar ahora digamos pues nosotros tal vez quisiéramos crear algún algún tipo de 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 vectores estratégico que uno tal vez necesite pues para sus y para algún tipo de de empresa o de o tal vez de vamos a generar este trazado y vamos a generar un trazado tal vez este pero en blanco vamos vamos a copiarle y vamos a darle un blanco este esto es digamos un motivo ahora pues para nosotros copiar nuestro motivo vamos a crear un tipo de trazado digamos personal como uno quisiera trabajar y pues vamos a crear este tipo de de motivos como tal bueno en esta parte pues vamos a trabajar con la herramienta de bote de pintura también pues si es que algo que pasó por ahí se borró alguna cosa también tenemos la opción de borrar y de tal vez si algo se fue mal o algo estuvo mal hecho pues tan podemos borrarlo de alguna manera bueno ahora como para crear tal vez otro tipo de 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 vectores podemos trabajar de la siguiente manera vamos a crear algún tipo de líneas podemos copiarle podemos darle un añadirle el tamaño al trazo y vamos a copiarle y necesitamos hacerle un digamos de llenarle digamos todo nuestro nuestro trazado y pues vamos a objeto vamos a expandir apariencia y vamos ok y una forma también bastante buena de trabajar es con buscar trazos que nos va a ayudar a que se requiere de tener digamos todos los cada uno al momento que podemos expandir apariencia ya no es una línea sino prácticamente una figura pero son figuras por aparte porque digamos de esta figura es una y esta figura es otra entonces al momento nosotros ponemos busca trazos le unimos todo lo que necesitamos unir y y ya es un solo un solo dios un solo un solo digamos una sola forma una sola forma ahora vamos con la herramienta de 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 bote de pintura y vamos a generar algún tipo de de color que vayan degradado tal vez y vamos a crear este tipo de digamos de trabajos de esta manera bueno más o menos eso sería todo lo que podríamos hablar esta vez de lo que es la herramienta de bote de pintura que es bastante sencilla y bastante práctica para trabajar muchas gracias y nos veremos en el siguiente video mi nombre es Diego Arcos y esperamos que te suscribas y que des la campanita para más videos como este nos vemos en el próximo video